Uy, aquí debe de vivir un cerdo. Jerónimo, el teléfono ha sonado varias veces desde ayer. Hola, doña Dorotea. Gracias. Ay, si no viniste a dormir, debió ser porque estuviste muy ocupado con una mujer. Yo no diría ocupado, pero en compañía de una mujer, sí. ¿Y no vas a contestar, hombre? No, no debe ser ella. ¿Para qué? Anoche conocí a toda su familia. ¿Ah, sí? Aparte del hijo, las otras dos hijas y la mamá la tratan como si fueran sus peores enemigas. Es que llega una edad en que los hijos creen que tienen derecho a decirle a la mamá cómo vivir. Como si la vida de ella solo hubiera empezado cuando ellos nacieron. Por eso fue que me cambié de ciudad cuando envié, ¿sabes? Aparte del hijo que vive aquí, dejó otros dos allá, ¿no? Hombres también. Y cuando mi benigno murió, todos empezaron a decidir por mí. Ay, ¿qué tal? Ah, ¿y el que viene a recogerla? Ah, él es Jorge. Pero con él salgo a almorzar, solitos. Ay, es que yo no me entiendo bien con mi nuera, porque es más mandona y también se siente con derecho a decirme qué hacer y qué no. ¿Y los otros dos no le hacen falta? Ay, pues claro que sí, Jerónimo. Pero voy a verlos cuando me hacen mucha falta. Oye, hoy estás menos bromista que siempre y como muy interesado en mi vida. Perdón, doña Dorotea. Es mi maldito defecto de meterme donde no me llaman. Algo debió pasarte anoche. Sí. Me di cuenta que nunca me había puesto a pensar en lo que puede sentir una mujer cuando se queda sola, después de tanto tiempo con un mismo hombre. Se siente vulnerable. Por un lado se siente dueña de su vida, pero por el otro le da miedo serlo. No sé, como que se siente asustada de enfrentar sus sentimientos después de tanto tiempo. Ay, Jerónimo, a mí me parece que esa mujer te gusta mucho.